Gracias, el diputado Jorge Calix es el presidente de la Comisión de Dictamen de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cuántos artículos ya han sido aprobados a lo interno de esta comisión que han logrado consensos previos a llevarlo ya a la Cámara de Diputados? ¿Cuántos artículos ya listos, diputado Calix, y cuántos faltan? Gracias, Alex. Mire, este proyecto de ley va a quedar aproximadamente de unos 110 artículos. Y tenemos consensuados con la comisión entre, no recuerdo si son 92 o 93 en este momento, un poquito más de 90. Estamos hablando que nos quedan alrededor de 20, menos de 20 para poder concluir con esto. De alguna manera necesitamos ver cómo va a quedar también el proyecto de ley del Consejo Nacional Electoral, la nueva ley electoral, para hacer algunos ajustes. Pero nuestro proyecto, sin estos ajustes, por supuesto, estaría listo en este mes, a finales de este mes. ¿Cómo queda entonces, ante qué instancia es la última para resolver un conflicto en temas electorales? ¿El Tribunal de Justicia Electoral o un recurso debe presentarse ante la Corte Suprema de Justicia? El Tribunal de Justicia Electoral es la última instancia en materia electoral. Sus sentencias son definitivas y contra ellas no cabe recurso alguno. Contra las sentencias y por cuestiones de fondo no cabe recurso alguno. La Corte Suprema de Justicia podrá conocer cuando exista una violación a los derechos humanos. Por ejemplo, usted que se postula como candidato alcalde en Yamaranguila. Ve que le han hecho fraude, tiene las pruebas del fraude, tiene videos, tiene actas, presenta la impugnación correspondiente y el tribunal no se la admite ni siquiera. No es que le está diciendo no tiene la razón, simplemente le dice no se la quiero recibir. Hay una violación al derecho de tutela judicial efectiva, al derecho del debido proceso. En esos casos usted va a acudir a la Corte y la Corte no va a revisar el fondo de su petición tampoco. La Corte lo que va a ver es si usted tiene el derecho, si ha presentado la reclamación en tiempo, para que le admite el tribunal y el tribunal resuelva. Entonces, la Corte al final únicamente quedará como garante de que a usted se le respeten sus derechos. Pero el fondo del asunto lo va a conocer el Tribunal de Justicia Electoral, no la Corte. El diputado Jorge Calix, quien preside esta comisión de dictamen de la ley del Tribunal de Justicia Electoral, listos 93 artículos a la espera de llegar a consensos en los restantes para contemplar esta ley ya en 103 artículos aproximadamente y presentarla ante los diputados para que la discutan y la aprueben. Junto a Johnny Duarte, hoy con ustedes.